Históricamente, el centro de Medellín ha sido un polo de desarrollo y oportunidades. El arte, la cultura, el comercio y la educación confluyen en esta zona donde más de un millón de personas circulan diariamente. Con más de 48 años de permanencia en el centro de la ciudad, la Universidad Cooperativa de Colombia se consolida en la zona a través de la Universidad, una edificación abierta y conectada en el entorno, ubicada cerca de la Placita de Flores, el Teatro Pablotón Uribe, la Plazuela San Ignacio y la Avenida La Playa. Hoy tengo el honor de guiar este recorrido por este lugar que durante más de 10 años ha sido mi hogar y mi proyecto de vida. Bienvenidos. El día de hoy realizaremos un recorrido por las instalaciones de nuestro campus. Iniciaremos por el primer piso donde se encuentra nuestra biblioteca y terminaremos en nuestro último nivel, en el piso 14. Acompáñenme. Nos encontramos en la Biblioteca Activa del Campus, un espacio abierto de disfrute para toda la ciudad de Medellín. Entrando en coherencia con el concepto de universidad. La Biblioteca Activa con infraestructura física en los bloques 1 y en Vigado cuenta con más de 40.000 recursos físicos en todas las áreas del conocimiento y una biblioteca digital con amplia oferta de recursos electrónicos. Además, espacios para el desarrollo e integración con una agenda de actividades académica y culturales enfocadas a la formación integral. Nos encontramos en el piso 3, lugar destinado a los ambientes prácticos de aprendizaje del área de la salud. Estudiantes de auxiliares de enfermería, odontología, psicología y medicina ejecutan sus prácticas en este lugar. Diseñado por nuestros profesores a la luz del modelo educativo para enseñar a mirar desde el microscopio hasta la atención de un paciente simulado. Vamos a conocerlo. Los multifuncionales están conformados por cuatro ambientes para el desarrollo de destrezas en bioquímica, biología celular y microbiología. Allí, los estudiantes identifican la estructura y la función normal de los tejidos que constituyen el cuerpo humano y conocen la organización microscópica de los mismos. Están dispuestos de forma versátil que permiten unir o separar espacios de 25 estudiantes, con una capacidad máxima para 100 participantes en simultáneo. El laboratorio de morfología cuenta con dos estrategias potentes para la enseñanza del cuerpo humano y sus funciones, a través de modelos anatómicos realistas que permiten una interacción con los componentes de cada sistema y la presencia de la realidad virtual con la mesa de disección Anatomage, que permite realizar interacciones con la proyección de un cuerpo humano normal y enfermo. Simulación clínica es un ambiente clínico simulado que permite la confrontación práctica, desarrollando habilidades, destrezas y criterios para la toma de decisiones en situaciones reales. La universidad tiene además un laboratorio de investigación biomédica, espacio que permite entender, comprender e integrar los mecanismos biológicos y genéticos en función celular. Este ambiente cuenta con cuartos de cultivo BCL2+, cuarto de microbiología, extracción de ADN, electroforesis, preparación de reactivos, entre otros. El laboratorio está habilitado para apoyar el diagnóstico de SARS-CoV-2. En esta tarea es un laboratorio adjunto al Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia. Para odontología, en el bloque de envigado se tienen dos preclínicas, en las cuales se hace una práctica simulada de diferentes tipos de tratamientos a realizar en pacientes a través de uso de fantomas. Igualmente, se cuenta con 98 unidades odontológicas distribuidas en clínicas, ambiente de quirófano y servicio de atención no programada, donde se realizan procedimientos directamente en pacientes bajo la supervisión de profesores, en una relación de docencia-servicio y a través del desarrollo de un plan de delegación progresivo. Hemos llegado al piso quinto de nuestra universidad, un lugar especial donde nuestra edificación se divide en dos torres. En este lugar podemos observar cómo el edificio es amigable con el medio ambiente, haciendo el aprovechamiento de la luz del día, utilizando las corrientes cruzadas de aire del Valle de la Burra para enfriar el edificio y haciendo un aprovechamiento de las aguas de la lluvia. De esa misma manera, encontramos en este piso el laboratorio psicológico. El laboratorio de psicología tiene múltiples componentes, ubicados de manera deliberada en forma circular, partiendo desde un salón de arteterapia, seis cabinas de psicometría, una cámara de GESEL con estándares internacionales, el consultorio con seis espacios para la atención en clínica psicológica y una batería de consultorios grupales. El consultorio psicológico está habilitado por la Secretaría de Salud de Antioquia para atención psicológica de la población universitaria y del centro de Medellín. Un porcentaje importante de los beneficiados de las atenciones son personas que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Los estudiantes de ingeniería encuentran sus soluciones de ambientes prácticos de aprendizaje en el piso 6. Vamos a conocerlo. El laboratorio de eléctrica y control está especializado en componentes electrónicos, con equipos básicos con fuentes de poder, osciloscopios y generadores de señales. Asimismo, tiene un área de circuitos y electrónica de potencia. El laboratorio de fluidos e hidráulica es un espacio de confrontación de conceptos teórico-prácticos para el programa de ingeniería civil e ingeniería mecánica, donde los estudiantes observan y analizan los fenómenos físicos estudiados en la mecánica de fluidos y la termodinámica. El laboratorio de geotecnia y pavimentos cuenta con una variedad de equipos, instrumentos e insumos para la realización de ensayos de suelos y pavimentos. El laboratorio de redes está especializado en el área de las redes de datos, con una infraestructura física y tecnológica adaptada para simular redes de diferentes complejidades. Está diseñado con base a normas internacionales y cuenta con equipos Cisco. En el piso 7, utilizamos la estrategia de simulación de alta fidelidad para trabajar en los ambientes prácticos de aprendizaje con los programas de Derecho, Administración de Empresas y Contaduría. Para el programa de Derecho, se cuenta con una sala de audiencias, un escenario real de aprendizaje en el cual los estudiantes ponen en práctica habilidades, destrezas y competencias asociadas a la oralidad en los procesos. En el bloque 2, se encuentra el consultorio jurídico y centro de conciliación, donde se atienden consultas jurídicas para toda la población en todas las áreas del derecho, siendo un centro de práctica para los estudiantes. Los programas de Administración y Contaduría cuentan con la sala Empresa Didáctica, un ambiente de aprendizaje requerido para el desarrollo de habilidades financieras y de mercadeo de capitales. Allí, se cuenta con el LabSAC, un simulador gerencial que sirve tanto a los programas de pregrado como postgrado. Adicionalmente, el Impact Campus, centro para la ideación, incubación, aceleración y fortalecimiento organizacional, promueve y fomenta la cultura emprendedora, la innovación y la transferencia tecnológica. Hemos llegado al piso 13, donde se encuentran nuestros ambientes prácticos de aprendizaje, que sirven de manera especial al programa de comunicación social y diseño crossmedia. Vale la pena resaltar que estos ambientes, por sus características, sirven de manera transversal a todos los programas del campus, no solo a los estudiantes, sino a sus profesores, para ejecutar nuestro modelo educativo. El Laboratorio de Medios está compuesto por un estudio de televisión, salas de edición y Media Lab. El estudio cuenta con un espacio flexible, equipos de alta tecnología, cámaras 4K y elementos que le permiten estar a nivel de un canal de televisión real. El Media Lab y las salas de edición permiten realizar todo el proceso de edición, montaje y postproducción de material audiovisual. El estudio de radio ofrece servicios asociados a la creación de programas radiales y podcasts para todas las áreas académicas y administrativas de la universidad. En los bloques 1 y en Vigado hay salas de profesores con una capacidad de 132 puestos de trabajo. Los estudiantes y profesores tienen la posibilidad de acceder a 195 puestos en 9 salas de cómputo. La comunidad universitaria tiene a su disposición zonas comunes y esparcimiento de más del 35% del área total construida, dentro de las cuales se encuentra la cancha sintética de fútbol 5, amplias terrazas, espacios de estudio en todos los pisos, unidades sanitarias con todos los recursos necesarios, cafetería, máquinas de snacks y locos. Para el manejo de emergencias, los bloques están dotados con desfibriladores externos automáticos DEA. Se pueden encontrar distribuidos en los diferentes niveles, camillas, extintores, detectores de humo y pulsadores de emergencia. El Campus Medellín actualmente tiene vigentes 110 convenios de prácticas con instituciones públicas y privadas. Igualmente, ha establecido relaciones docencia-servicio para la realización de prácticas formativas de los estudiantes, con convenios con 39 instituciones que prestan servicios de salud o impactan la salud de la población. Se tienen definidos los lineamientos para la realización docencia-servicio en los escenarios con integración de propiedad, como la clínica odontológica y el consultorio de psicología. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Ha sido un gusto para nosotros tenerlos en nuestro campus. Hemos llegado al final de nuestro recorrido.